Saludos querida comunidad biocéntrica. En el vídeo de esta semana he hecho una recopilación de la última sesión que tuvimos en Ágora Biocéntrica, donde este mes de septiembre estamos profundizando en la economía. El tema principal es la economía desde una perspectiva biocéntrica. Entonces, ¿qué es la economía? Construir el conocimiento de la economía desde una mirada biocéntrica y repasar cómo nos relacionamos con el concepto de economía. Está siendo muy interesante. Entonces, me ha parecido que sería muy bueno poder compartir fragmentos de la última sesión que tuvimos que siento que son muy enriquecedores y pueden ser muy inspiradores para ti. Entonces, te dejo aquí con estos fragmentos y nos vemos al final del vídeo. Entonces, yo tengo unas memorias, y esto lo sabemos todas, tenemos memorias celulares que son nuestras y de nuestros ancestros. Entonces, con todo esto, con estas memorias, yo me manejo, me relaciono con la vida. Y pienso, porque me han hecho creer, pienso que la economía es algo que me dan para que yo me nutra y a partir de allí manejo y administro mi hogar. La realidad última, que no es solo la material, sino que engloba el cosmos, las tres maneras de relacionarnos, yo conmigo, yo con el otro y yo con todo lo demás. Entonces, si yo me quedo con yo con el otro, sí, es verdad, hay alguien que me da algo a mí, yo lo recibo y como lo recibo, pues ahí voy y lo administro, lo que sea. Pero en esa realidad última, que es la trascendente, eso que me está dando la otra persona es miedo. Me está hablando de mí, porque todo me habla de mí. El otro habla de mí y el cosmos habla de mí. No solo el otro. Cuando yo estoy mirando al otro y puedo verme en el otro, aquellas cosas que yo no puedo reconocer de mí, porque no tengo la capacidad, porque, bueno, nos necesitamos, somos seres gregarios y es así como aprendemos. Pues no solo es en el otro, sino es en el cosmos, o sea, es en la sociedad, es en el país, es en el mundo, en el cosmos, en esa visión más amplia. Entonces, no es nada está dándome algo, sino soy yo misma dándomelo a mí misma. Esto es una realidad que rompe esquemas, pero esto es la vida, porque la vida no está afuera, soy la vida. Entonces, es un trabajo, es un trabajo de capas. Nada es matemático en el sentido de que yo doy 10 y recibo 10. Entonces, no es así como funciona realmente la vida. No es así, porque hay plantas que tú las regas con la misma agua y con la misma frecuencia, y unas se morirán y la otra prosperará. ¿Por qué? Porque hay diferencias en las singularidades, con lo cual con esto tenemos que manejarnos. Y es aquí la paradoja constante de que las cosas no son matemáticas en este sentido, aunque todo esté ordenado numéricamente, si podemos decirlo así, no es una matemática de doy 10 y recibo 10. Porque en realidad doy 4 y recibo 50.000, porque esta es la realidad. Lo que pasa es que lo que yo recibo no es lo mismo que doy. No es lo mismo que doy. Lo recibo en muchas formas, de muchas maneras. Fíjate que estamos hablando de economía. Y en cada momento hemos estado hablando de economía. De qué doy, qué recibo, desde dónde lo hago, a dónde me quedo. Entonces, se ha hablado de que la vida es abundancia natural, se recicla constantemente. Que es colaboración, cooperación, una ciclicidad continua, un compartir desinteresado. Funciona sola. Quiero decir que nadie le dice lo que tiene que hacer, sino que lo hace de forma natural. A través de pactos que benefician a todos. Y esto es economía. No es solo dinero. Esto es economía también. Sobre todo. Y el dinero forma parte de ese dar y recibir. Entonces, ¿cuál es la gran interferencia? El ego. Claro que sí. El ego es la gran interferencia, pero es la gran posibilidad. También. Porque si bien es una gran interferencia, porque ahí se desatan las envidias, los celos, el orgullo, la prepotencia, etcétera, etcétera. O sea, los pecados capitales, podríamos decirlo así. Se desata todo esto. No podemos olvidar que todo esto se desata para ver a mí y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy haciendo? Entonces, la vida tiene estos valores de cooperación, no necesita que le digan nada porque ya sabe lo que tiene que hacer, porque sus leyes son muy claras. Cooperación, beneficio para todos. No mente, no emocionalidad, es un sencillamente dar y recibir. ¿Y dónde están las emociones? No están. Es un estado de conciencia. Lo único que tengo que hacer es ser vida. Por lo tanto, dejar que la incondicionalidad, o sea, no espero nada. Yo lo hago y no espero nada, porque sé que voy a recibir. O sea, ¿qué ocurre con el ser humano? Porque nos han adiestrado de tal manera en el que cuando yo doy, yo espero que me den. Algo, lo que sea, lo que sea que espere. Pero yo espero que me den. Entonces, cuando no recibo, yo me hiero. ¿Por qué? Porque estoy esperando el qué. La nostalgia de amor. Entonces, eso es la economía biocéntrica. Después podremos hablar del dinero en sí mismo, pero no tiene diferencia con una mirada. No tiene diferencia con que yo vaya a presentar un proyecto a una asociación, un proyecto biocéntrico a una asociación y que no guste. O que guste y que luego no me llamen. No tiene diferencia. Porque si yo actúo como actúa la vida, sé que si allí no me lo cogen, me lo cogerán en otro sitio. Pero depende de mí. Depende que yo me sitúe, me mantenga en un lugar de vida, no en un lugar de muerte. Que es a donde me lleva el ego. A atraparme en lo fenomenológico, en lo que ahora cambia y en lo que ahora está y luego ya no. Entonces, yo tengo que acostumbrarme a vivir como la vida. O sea, hago un proyecto. No dudo de que va a salir bien. Si no sale bien, yo reviso. ¿Me he equivocado en algo? Reviso. Y si realmente siento que no me he equivocado, pues voy a seguir haciéndolo porque tardaré más o tardaré menos, pero lo voy a conseguir. El problema está que, como nos hemos acostumbrado a la inmediatez, en el momento en el que yo, como nosotras, empezamos a trabajar desde otro lugar, que es el lugar de los proyectos, el lugar del emprendimiento, el lugar de yo soy mi propia jefa, yo genero mis propios beneficios, mi propia sustentación, aparte de los trabajos, dijéramos, asalariados, por decirlo de alguna forma, si es que lo tienes, ¿no? Cuando yo empiezo a entrar en este otro mundo, que es el mundo real, en realidad, o sea, cuando digo real, digo real de realeza. No de realidad, sino de realeza. Porque el otro es el de vasallaje. Tengo que cuestionarme constantemente. Me tengo que estar cuestionando. O sea, y no es una cuestión de machacarme o una cuestión de decir, es que no paro, no, bueno, es que es verdad, es que no se para. Porque siempre hay cosas en las que tengo que revisar. Entonces, es un no parar. Es un no parar continuo. En el que nada es, como nos habían dicho, del ojo por ojo y diente por diente, que eso sería la matemática esta del 10 por 10, o yo te doy 2 y tú me das 2. No, 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 no va por ahí, no. O sea, va por lo que me está ocurriendo dentro. O sea, me está hablando de lo que hay fuera. ¿Y qué es lo que hay fuera? Entonces, tengo que estar en una constante observación. ¿Qué es lo que doy? ¿Cómo lo doy? ¿Desde dónde lo doy? ¿Si lo doy o no lo doy? En fin, o sea, y de ahí vendrá el recibir. Y no será que una cuestión de merecimiento, de que me lo merezco porque yo lo estoy haciendo bien. No, 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 no. O sea, será una cuestión como la vida. Si tú miras a los animales, o sea, yo he visto escenas de una leona ver a un cervatillo, que son los que se comen, o sea, ver a un cervatillo que acaba de ser parido por su madre y que la madre lo ha abandonado porque la leona va allí a cazar. La madre lo ha abandonado, la mamá cierva se larga y deja el cervatillo allí que no sabe ni andar. Y la leona lo mira, lo chupa y lo adopta. Y esto lo he visto en un documental. Nadie se lo ha inventado. Entonces, si la vida hace estas cosas, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa? Que yo no tengo... ¿Por qué no tengo capacidad? Si está en mí la capacidad. Entonces, tengo que revisar. Constantemente tengo que revisar. Mal me pese. Porque estoy aquí para aprender. Aprender jugando, sí. Lo que pasa que este juego a veces es pesado. Es durito. Es durito porque vivimos en un mundo muy endurecido. Muy, muy endurecido. No pasa, porque sí, nada. O sea, no hay ni una hoja que caiga sin que tenga un sentido. ¿Cómo veis todo esto? ¿Cómo lo veis? Porque no es suficiente hacer sesiones de biodanza que son muy bonitas y dan muy buenos resultados. Para mí no es suficiente. Y es mucho. Porque ya estamos ofreciendo espacios de reconexión. Pero no podemos olvidar que además de eso, de eso, hay un estilo de vida que hemos adoptado para vivir. Y en la medida en la que yo soy cada vez más coherente con el principio biocéntrico, puedo ofrecer espacios muchísimo más conectados con la vida. Hay algo que sí que me gustaría que reflexionáramos entre todas, para casa ya, para cada una en su casa, que es el hecho de percibir realmente que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, en el sentido del mundo fenomenológico, o sea, este mundo palpable. Nosotros estamos viviendo nosotras y las personas que abrazan el principio biocéntrico, lo sepan o no que es principio biocéntrico, porque hay gente que no lo sabe y es más biocéntrica que cualquiera de nosotros. Pero los payeses, por ejemplo, gente de campo y otros. Que tuviéramos conciencia de que nosotras estamos a contracorriente de lo que hay ahí afuera. Eso es muy importante. Eso es muy importante no perderlo de vista, que nosotros estamos sumergidas en un mundo en el que va a la contra de todo esto. Entonces, hay que tener conciencia de esto para saber que nosotros no estamos en ese lugar, por mucho que viajemos por él, pero no estamos. Nosotros estamos viviendo desde un paradigma biocéntrico en el cual de alguna manera estamos construyéndolo en realidad. Sabemos desde un lugar que no se puede definir muy bien, pero bueno, vamos construyéndolo. Entonces, hemos de quedar muy claras en el que estamos a contracorriente. Y eso no quiere decir estar en lucha. Sencillamente sabemos que estamos en un lugar donde la corriente va hacia un lado y nosotras vamos hacia otro. y que es diametralmente opuesto. ¿Complementario? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la vida y aquí está la muerte. Entonces, si no estuviera la muerte, no podríamos construir construir una sociedad biocéntrica. Pero para construir una sociedad biocéntrica, primero dentro y después fuera, tenemos que tenerlo muy claro que esto es muerte y esto es vida. y que los valores a los que yo me sujeto son los valores de la vida en la que hay implícita la muerte, por supuesto, como proceso de transformación, pero no esta muerte que esclaviza, que sodomiza, que martiriza, que tortura, que denigra. No, esta no. Porque esto es artificial. Bien. Deseo firmemente que te haya podido inspirar este vídeo de hoy y que también quiero que sepas que estos encuentros que hacemos en Ágora Biocéntrica son los lunes, todos los lunes, en horario de la Península Ibérica de 2030 a 22. Si tienes interés, si te ha inspirado lo que estás escuchando, lo que has escuchado en el vídeo y tienes interés en acompañarnos hacia esta creación de vivir desde el principio biocéntrico, porque en realidad es algo que estamos construyendo juntas. Es un nuevo paradigma. Es el paradigma de la vida. Venimos de donde venimos. Entonces, si no lo hacemos en comunidad, es muy fácil despistarnos, porque hay muchas cosas dentro y afuera que nos pueden desviar, que nos desvían. Entonces, hacerlo en comunidad, repasar el significado de temas muy importantes como la economía, por ejemplo, encontrar el sentido que tiene para cada una y relacionarnos siempre desde el principio biocéntrico, siempre es muy enriquecedor. así que, bueno, si te apetece, puedes venir a probar, a ver si te gusta participar en estos encuentros semanales. Me puedes escribir a mi correo electrónico, te lo dejo aquí debajo, y te comento cómo sería. Bien, pues, nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta entonces, amor y servicio. Chao.